Son esas personas que desde la primera vez que las conoce transmiten un fuerte magnetismo. Seguro se despide de ellas y queda pensando en esa magia que las acompaña. Y ese atractivo va más allá de un estereotipo de belleza. Estos son los ejes que mueven a las personas altamente atractivas. Número 1. Mirada enfocada. Y es que la forma en que miras a las personas tiene un impacto, tanto para bien como para mal. Si ejerces el tipo correcto de atención a otra persona, puedes dejarlas pensando en ti durante horas. Si sabes de qué sensación hablo y te pasa que miras a alguien, enseguida llama su atención, no hay duda de que eres una persona atractiva. Tibas son especialmente conscientes de la atención y el enfoque que dan a las personas que las rodean. Además utilizan su lenguaje corporal para que todos sepan exactamente cuán interesado y comprometido estás. Saber enfocar tu mirada y tener esa atención especial de las personas te hace irresistible. Número 2. Aceptar a otros. Ser crítico va de la mano con ser cerrado de mente y es algo extremadamente poco atractivo que lleva a problemas entre las personas. La aceptación y el compromiso son cualidades genuinas en las personas que las hacen atractivas para los demás. Número 3. Tus palabras y tu voz. Si quieres hacerte claramente más atractivo, trata de alterar ligeramente tu voz para que otros se sientan atraídos por tus tonos vocales. Aunque, mucha gente no lo sepa, la voz juega un papel fundamental en el atractivo. Y es que seguro que has conocido a personas que eran simpáticas, pero tenían un tono o una forma de hablar irritante y has querido cortar la relación. Ten en cuenta esto, que ciertos tonos y timbres te hacen parecer irresistible. Así que no tengas miedo de usarla a tu favor. Número 4. Ocupa espacio. El objetivo es transmitir que no tienes miedo a que te vean. Por lo que se trata de que, ocupes tu espacio en el lugar en el que te encuentras. Mucha gente no piensa sobre cómo su postura afecta a su apariencia. Una postura más dominante o postura alfa, se basa en la naturaleza segura y asertiva de personalidades. Número 5. Capacidad de decisión. Ser decisivo significa tener sentido de dirección. Esto es posiblemente algo que es lo más atractivo que buscamos en una pareja potencial. Porque nada mata más la atracción que tener una pareja que no puede tomar ni la más mínima decisión. Ser racional y capaz de tomar una decisión lógicamente es muy atractivo y no se puede encontrar fácilmente en las personas. Ser alguien que puede ofrecer grandes consejos y que siempre parece saber lo que hay que decir es algo que todo el mundo admira en una persona. Número 6. Madurez emocional. Demostrar calma y madurez cuando otros pierden los nervios, es algo muy atractivo. Creo que todos estamos de acuerdo en que buscamos una persona que sea tranquila, que no entienda y nos dé comprensión y contención. Si puedes hacer esto te convertirás en el tipo de persona que atrae a la mayoría. Número 7. Sonrisa y actitud alegre. Sabe que no hay mejor carta de presentación que una actitud alegre y amena en cada uno de los escenarios en los que se desenvuelve. Incluso, una sonrisa puede distender cualquier situación. Puede estar molesto con su pareja, y sin palabras, solo sonriéndole con ternura y amor, podrá darle un giro al episodio. Número 8. Saber elogiar. También se ha demostrado que a las personas les gustan los que saben que les gustan a ellos. Esto se conoce como el efecto de reciprocidad de agrado. Así que cuando haces un cumplido a alguien y muestras tu atracción abiertamente, es más probable que también se sienta atraído por ti. Número 9. No les importa si son rechazados alguna vez. Seguro te encontrarás a algunas personas que no les agrades, pero no tienes que preocuparte por esto porque es totalmente normal. El hecho de no agradarle a alguien puede incluso suponer algo positivo porque sabes que estás siendo tú mismo de una manera auténtica y no actúas con otra personalidad solamente para agradarle al resto. Las personas atractivas tienen esto muy claro. Número 10. Le sacas provecho a todo. Saber que sí y que no te queda bien es el primer nivel. El segundo nivel es saber lo que te ayuda o te contrasta para lucir mejor. Le sacas provecho a todo. Una persona atractiva conoce el truco para llamar la atención con su mirada, sonrisa, piel, cuerpo y actitud. Si te ha gustado este vídeo dale un like y comparte esta información. Muchas gracias por ver el vídeo.